Vamos a factorizar a cuadrada menos 5ab menos 50b cuadrada Para ello tomamos el último número y vamos a encontrar dos números que multiplicados nos den 50 Algunas posibilidades son estas, 5 por 10, 25 por 2 y 50 por 1 Lo siguiente que debemos hacer es fijarnos que como el 50 es negativo Esto tiene un signo menos, vamos a hacer resta, si fuera positivo haríamos suma En este caso vamos a hacer resta porque es negativo Después de hacer la resta nos debe quedar como resultado en alguno de ellos menos 5 Para que el resultado de una resta sea negativo debe ser más grande el positivo Perdón, más grande el negativo y más chico el positivo Es decir, al número más chico le restamos el número más grande De esta forma, 5 menos 10, 2 menos 25 y 1 menos 50 La resta pues se hace igual que siempre La resta de 10 menos 5 es 5 Pero los resultados quedan negativos porque es más grande el número negativo Vamos a tomar los números que nos dan como resultado el mismo número que está aquí en medio El menos 5 Es decir, vamos a tomar 5 y menos 10 Escribimos entonces en un paréntesis nuestra variable que es la A La variable que no tiene ningún coeficiente La A Escribimos nuestro primer número que es más 5 El 5 es positivo, recuerden Y acompañado de la segunda variable que es la B En otro paréntesis escribiríamos también la A El segundo número que es menos 10 Y nuestra variable, la segunda variable que es la B Y de esta forma queda factorizado Intenten ustedes factorizar este trinomio siguiendo el mismo procedimiento Y en el próximo video les muestro cómo se hace Pues ya! Los aliens Tierют T Psychos T D T T T T T Y T